... Muy buenas noches y bienvenidos, continuamos en el programa deportivo Tudelano. Bueno, esos tres puntos, como saben, y con mucha holgura, se los trajeron jugando contra el Rayo Vallecano. Bueno, esta jornada, pasada jornada número 15, hablaremos de ella. Y bueno, ese 1-4, esos goles de Víctor Bravo, Jonathan, Ale Sánchez y Azpilicuera. Hablaremos de este partido, además con dos jóvenes en este caso, porque aquí a mi lado tengo a David Martín, extremo derecha del Club Deportivo Tudelano. David, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí, hablaremos de ese encuentro. Y también, ahora vamos a conocer, aunque ya conocíamos, pero sí que un poco más, a Héctor Lassanta, fisio del Club Deportivo Tudelano. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de hablar del partido, y como siempre, cuando tenemos un invitado, que es por primera vez lo que viene, bueno, queremos saber de él. Cuéntanos Héctor, fisio, esta temporada en el Club Deportivo Tudelano, ¿cómo es que has aterrizado en el club? Bueno, pues encantado, encantado de estar aquí. Como sabréis, soy de Tudela y, bueno, tras acabar mis estudios en Zaragoza, recibí la llamada de, tanto del presidente como del doctor González y no me lo pensé. La verdad es que encantadísimo y rechazable, rechazable poder hacer lo que yo quiero y en mi ciudad. Hombre, porque además tienes consulta en Zaragoza, vas y vienes todos los días a Tudela, tanto al entreno y luego te sigues quedando ahí. Tienes, bueno, mucho te gusta también y quieres porque tienes que salir mucho de ti, ¿no? Sí, estoy involucrado, claro, tanto con la ciudad como con el club. Bueno, lo que hacemos es con mis compañeros de Zaragoza ir y volver todos los días y, bueno, sin ningún problema. La verdad es que no es algo que cueste, se hace llevadero. Bueno, no es la primera vez que en tus manos tienes también a futbolistas en un equipo de fútbol, porque también has estado por la élite, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, pues sí, estuve ayudando mediante prácticas al primer equipo de la Real Sociedad, que por aquel entonces el segundo entrenador era, como bien conocemos, a José María Lombreras. Y eso, estuve todo el periodo de invierno por allá, por San Sebastián y contento, aprendí muchísimo y ahora intentar llevarlo a cabo con los nuestros, ¿no? Bueno, los fisios importantes, porque allí mismo en la Real no habría un fisio solo, ¿no? Sí, había buen equipo de fisioterapeutas y había en el primer equipo un buen número y, sobre todo, muy capacitados, que es lo más importante, ¿no? Bueno, en el Tudelano, ¿cómo has encontrado a todos estos jugadores? ¿Qué hace un fisio? ¿Qué es lo que les hace? ¿O solamente está para los lesionados? ¿O les dice qué se debe o no se debe hacer? ¿Cuál es tu trabajo en el Club Deportivo Tudelano? Bueno, pues desde que llegamos un poco, la pauta fue decirle a todos un poquito cuál era mi manera de trabajar y tanto con los lesionados como los que están sanos, por así decirlo, saber un poquito cuáles son las bases musculares, que no haya lesiones en caso de que haya habido en anteriores temporadas evitar recaídas y llevar todo un poco al día, tanto las lesiones como posibles molestias que surgen en el día a día, ¿no? En la práctica del deporte y los entrenos también intentar que todos los ejercicios no lleguen a ser que puedan causar una lesión, ¿no? Sí. No puedes llevar al máximo tu esfuerzo físico, digo yo. Sí, eso es. Un poco marcarle dentro de cuáles son sus limitaciones musculares o articulares, saber cuáles son sus límites, aunque ellos ya muchos tienen mucha experiencia y ya los conocen por sí mismos, pero bueno, darles pequeñas pautas de hasta dónde podemos o no podemos ir. ¿Y en los lesionados intentar recuperarlos lo antes posible? ¿Tienes la varita mágica? Ya sabemos, otros clubes más grandes tienen, bueno, otras medidas, ¿no?, que pueden tomar, pero ¿tienes la varita mágica de intentar recuperar a tu lesionado lo antes posible? Bueno, no sé si tengo la varita, ¿no?, pero esa es la idea. La idea es que por lo menos, ya que la lesión no se ha podido evitar, acortar los plazos de recuperación al máximo y tanto el trabajo en camilla como en campo, intentar reducirlo para que esté al 100% de su rendimiento lo antes posible, ¿no? Este año te ha tocado más trabajo, otros años no ha habido tantos lesionados, pero es que este año, este año no sé qué está pasando. Sí. Se están esforzando mucho, están teniendo mala suerte, están pisando mal, te están dando trabajo, Héctor. Sí, estamos trabajando, desafortunadamente, estamos teniendo más lesiones de las que nos gustaría, empezamos muy pronto con Jesús, con esa rotura del ligamento cruzado anterior, luego continuamos jornadas después con el tobillo de Ibai, que también está siendo algo latoso y, bueno, y el sinfín de lesiones musculares que estamos teniendo y que a ver si poco a poco conseguimos erradicarlas por completo, ¿no? Ese es lo más temido, ¿eh, David? Además, como tú, uno tan joven, lo más temido son las lesiones cuando están comenzando, cuando están dando todo de sí, qué mala suerte. Sí, las lesiones son una cosa que nadie quiere tener, pero, bueno, esto es fútbol y suele pasar. La verdad que lo que has dicho, que el equipo, pues estamos, por así decirlo, cayendo casi todos y, bueno, hay que cuidarse y vamos a ver. Cuidarse, además, solo cuidarse, alimentación y todo esto también, se les pone una buena alimentación, se les explica o indica qué deben de comer y cuánto cada, antes de cada partido. Sí, sí, ellos ya saben por medio de Íñigo, el preparo físico y un poco también yo les doy, nada, pequeñas pautas que ellos ya son conocidos. Ya se lo saben. Ya saben las cosas que deben y no deben hacer. Bueno, pues hemos hablado un poco con Héctor, ahora vamos a hablar de ese partido. Partido contra el Rayo Vallecano, 1-4, hemos dicho ya los goles. Bueno, contarme un poco, porque parece ser que al principio del encuentro fueron ellos quienes abrieron marcador. ¿Navid? Sí. ¿Eh? ¿Cómo fue esa primera parte? Sí, bueno, yo lo vi desde el banquillo y la primera parte, pues, bueno, el Rayo tuvo el balón, yo creo que se encontraron cómodos con el balón y encima se encontraron con un gol temprano que, bueno, también eso quiere que el Tudela no tuviese sus dudas, ir a apretarse y meterse atrás. Hace daño un gol tan madrugado. Sí, y bueno, la primera parte fue un poco que ellos tuvieron bastante el balón, el Tudela no, yo creo que no era el de todos los días, el que veíamos ahí que apretó arriba de los últimos días, como el del Real Madrid-Gastía, pero bueno, toda la segunda parte cambió y salió bien. La segunda parte, descanso 1-1, ¿no? Sí. Con el 1-1 fueron dentro, ¿cómo ve el fisio desde el banquillo? ¿Cómo ve a sus jugadores y cómo viste este Tudelano Rayo Vallecano o al revés? Bueno, pues, como indica David, los primeros compases, los primeros 20, sobre todo 20-25 minutos, con el gol tan tempranero, costó hacerse con el partido. Yo, bueno, no es un tema que a mí me tenga que entrar, porque no es mi cometido, ¿no? Pero, bueno, eso les costó un poquito al principio, porque no sabíamos lo que dice, si teníamos que ir o no a apretar, si teníamos que ir todos juntitos o estar esperando y salir con gente. Pero, bueno, luego el gol de Víctor, el 1-1, nos vino muy bien y, jo, la verdad es que salieron las cosas bien tras el descanso. Pues eso es lo que hay que sacar lo positivo, porque vimos que ese Tudelano hizo esa remontada y no se dejó, bueno, pues vencer por ese primer gol tan temprano. Y luego vinieron, ¿cómo fue la segunda parte? Porque tuvo que ser mucho más entretenida, tres goles más que se encajaron en la puerta del Rayo Vallecano. Sí, bueno, la verdad que la segunda parte fue auténtica del Tudelano. Yo creo que fuimos muy superiores en juego y ocasiones. El resultado puede ser 1-4, pero, bueno, como bien ha dicho el míster esta mañana, podía haber sido 1-9, sin exagerar, porque tuvimos muchas ocasiones. Y fue un Tudelano distinto. En la segunda parte fue el equipo ese que fue a apretar arriba, que tuvo ocasiones y que el Rayo Vallecano no pudo hacer nada. Bueno, pues con esa misma dinámica hay que continuar, David, porque luego hablaremos de la tabla clasificatoria. Y, bueno, no sé quién va a comer turrón arriba o abajo, pero van dos partidos más dos menos, como que te colocas en el playoff. Buen ánimo viniendo de allí para prepararse para sus próximas jornadas. Sí, a ver, el próximo fin de semana yo creo que, bueno, como todos los equipos ahora, como esta tabla tan apretada, yo creo que las Palmas es un gran equipo. Yo creo que va a venir aquí a jugar al fútbol. Pero, bueno, yo creo que el Tudelano sí viene en la actitud que tuvo contra el Real Madrid-Castilla, la segunda parte del Rayo, que fue la de apretar, la de sin miedo, la de tener el balón, cuando aparecía Víctor Bravo. Y, bueno, yo creo que lo importante es que este fin de jugamos en casa, que es donde tenemos que sacar los resultados. Y, bueno, confiamos en la victoria. Claro, hubo victoria, 1-4, pero Héctor, cuéntanos, ¿cuándo se desplomó, vamos a ver, Jonathan, qué es lo que le pasa? Bueno, como aquel que cayó, que qué le pasó. Cuéntanos qué pasó en el terreno de juego con Jonathan y la lesión que posiblemente pueda tener. Sí, pues muy mala suerte. Si no recuerdo mal, creo que todavía vemos 1-1 o no sé si 1-2 quizás, pero estábamos buscando el gol. Yo creo que 1-1, estábamos buscando el gol de todas, todas. Y, jo, llegó Jonathan muy bien desde atrás en una contra. Y se le quedó el balón un poquito arriba. Yo creo que fue a golpear, además lo tenía a bocajarro. Y fue tal el dolor que sufrió que no pudo ni golpear el balón. Se quedó clavado en mitad del punto de penalti. Y la verdad es que otra lesión más. Yo como personal médico, pues las manos a la cabeza. Y ya simplemente por sus gestos de dolor ya sabes que es algo que no nos va a gustar ni a él ni a mí. Todavía va a hacerse pruebas, todavía está en ello, pero puede ser una rotura. Sí, sí, sí. Bueno, estamos esperando a la ecografía porque hacerla lo más adecuado es a las 48-72 horas después de la lesión. Para que salga algún diagnóstico adecuado. Pero bueno, sí, nos tememos que tengamos una roturita en su aductor izquierdo. Y que estaremos, según el grado, entre 3 y 6 semanas. No nos las quitará nadie. Bueno, como tienes la varita mágica, seguro que lo vas a recuperar enseguida porque lo necesitamos a Jonathan. David, que es que duele, lo de las lesiones duele. Estaba teniendo un poco de mala suerte, pero bueno, necesitamos a todos. Fue lo peor del partido. Está claro la lesión de Jonathan porque estaba muy bien, estaba en un momento muy bueno. También yo creo que lo ha dicho el míster y el equipo lo veía. Estaba muy bien, muy bien. Pero bueno, esto es fútbol y no se lo deseamos a nadie. Pero sí, estamos teniendo muy mala suerte con las lesiones porque si no es uno es otro. Y si no es una cosa es otra. Y si se recupera el jugador recae. Pero bueno, yo creo que es lo peor del partido. Bueno, y además a Jonathan que lo teníamos casi segundo máximo goleador, ¿no? Además de la posición defensa, hasta arriba segundo máximo goleador el Tudela, ¿no? Sí, sí, sí. Además ayer ya fue de la partida. Sí, entonces 1-2. Fue con el 1-2 porque metió él el 1-2, de hecho. El que fue después de meter él. Eso es. Pues que le deseamos una pronta recuperación a Jonathan, que se recupere lo antes posible y bueno, que a ver si las lesiones y el buen tiempo ya cuando pasemos de año, empezamos enero, año nuevo, vida nueva y dejamos de tener esas lesiones. Pero bueno, la lucha y el trabajo, pues esto es fútbol y la intención de todo el mundo es de jugar y seguro que está él muy preocupado de no estar ahí en el terreno de juego en los próximos partidos. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Manis Mandiola, como ya saben, entrenador del club deportivo Tudelano, que nos va a hablar de este partido, de esta pasada jornada, jornada número 15. Pues un partido que empezamos mal, mal, no sé si es por acierto de ellos o desacierto por nuestra parte, pero bueno, no empezó bien, nos hicieron un gol y hubo un buen rato del primer tiempo que sufrimos mucho, nos crearon algunas situaciones, pero bueno, a raíz de empatar, yo creo que eso fue a la media hora, yo creo que le dimos la vuelta, no solo al resultado, sino al juego y a todo, ¿no? Tuvimos, sobre todo la segunda parte del partido, totalmente controlado, marcamos cuatro goles, pegamos un larguero, tuvimos media docena de situaciones, pero buenas, incluso un uno contra uno. Yo creo que el partido fue, se decantó nuestra parte, pero porque no nos vinimos abajo, por primera vez nos pusimos perdiendo y hemos sido capaces de ganar, entonces es una noticia buena también, ¿no? El resultado es muy corto, ¿no? Porque llegó un momento ya a partir del 1-3 que el partido se rompió y yo creo que tuvimos innumerables llegadas, ¿no? Pero muchísimas, algunas las vimos demasiado fáciles y tampoco era cuestión de volvernos locos en ataque, ¿no? Pero se veía que ellos estaban muy desmobilizados, eran unos chavales también y no por restar mérito a nuestro partido, pero ayer desde luego yo creo que el Rayo no estuvo al mejor nivel, entonces no nos podemos confiar ni podemos pensar que somos tan buenos, porque la realidad es que tuvimos muchas facilidades, todos, aquí casi todos los equipos, la poca diferencia que hay es que han tenido un momento, un momento donde han tenido mala suerte o un mal resultado por el motivo que fuera, que ha hecho que no tengan tres puntos más y cualquier equipo quitando los dos o tres de atrás, que también incluso ellos, ganando un partido más estarían fuera de descenso quizá, todos estaríamos en una situación privilegiada y pensamos que merecemos más, ¿no? Que se hubiera hecho justicia, pero yo creo que la tabla normalmente manifiesta la realidad de cada equipo y yo creo que estamos donde merecemos, porque hay que vivir el presente, pero la verdad que está muy apretado, hace falta muchos puntos para salir atrás y hace falta muchos menos de los que parece para estar cerca de los de arriba, ¿no? Eso dice mucho de la igualdad del equipo, de la categoría, y entonces yo creo que esto va a ser una carrera de fondo donde el que sea capaz de mantener la ilusión y los momentos malos no venirse abajo, pues conseguirá sus objetivos, ¿no? Cada uno los suyos, y aunque yo creo que hay un montón de equipos que todavía no tienen bien definida su objetivo final, ¿no? Ánimo sí, pero con los pies en el suelo porque no va a tener nada que ver un partido con otro y aquí si pensamos que por haber hecho ayer una docena de ocasiones y haber ganado 1-4 somos muy buenos, nos vamos a equivocar y Las Palmas ya creo que el año pasado también aquí ya pasó y ganó, o sea que es un filial, yo creo que un nivel por encima del rayo y tenemos que estar muy concentrados, muy acertados y luego a poderse que no se noten las bajas, ¿no? porque la baja de Jonathan también puede ser muy importante Bueno, pues Ibai Ardana ya entrena con el grupo, lo que pasa es que está mucho tiempo parado La falta de ritmo es muy grande Yulen, estamos esperando lo de Goñi, el resultado, la resonancia Y Morgado no creo que sea grave No creo que sea grave y podrá estar quizá para el domingo Y Jonathan sí que me da que va a separar unas cuantas semanas En la siguiente parte del programa, después de escuchar a Malis, entrenador del Club Deportivo Tudelano hablaremos de la tabla, de esta tabla clasificatoria que bueno, hoy vamos a ver esos resultados, cómo están en esta jornada 15 Nos encontramos en primer lugar Alvaro Caldo con 27 puntos Segundo, Athletic Club con 26 Tercero, Sociedad Deportiva Huesca con 26 Cuarto, Guadalajara con 24 También con 24 en la posición quinta, Sociedad Deportiva Leioa En la posición sexta con 22 puntos Está la Real Sociedad de Fútbol B El Getafe en la posición 7 Real Unión también en la posición 8 Toledo en la 9 Y Sextao River en la 10 Todos ellos con 22 puntos Pasamos a la posición número 11 Club Deportivo Tudelano con 21 Y también con 21 a Morevieta Real Madrid Castilla y Las Palmas Atlético Pasamos a la posición 15 Con 18 puntos Fuenlabrada En la posición 16 Rayo Vallecano con 17 En la posición 17 Socuellamos con 16 En la posición 18 Conquense con 15 En la 19 Club Atlético de Madrid con 15 Y cerrando tabla La posición número 20 Tribal Valderas con 13 puntos La verdad que cuesta decir esta tabla Porque entre empates y entre gol arriba, gol abajo, partido ganado, partido perdido Es que estamos todos al borde de la fase de promoción y también de la de descenso David, ¿cómo estás viendo a todos estos tus rivales? Sí, pues la tabla muy, muy, muy apretada Yo no pensaba que a estas alturas de temporada Aunque es pronto que estuviese tan apretada como ya he dicho Pero bueno, es que ahora no te puedes fiar de nadie Cada partido es un mundo Y el rival que venga o el rival que juegues fuera de casa va a ser duro Y bueno, a ver qué tal el próximo partido Porque bueno, viendo la tabla en este momento Cualquiera puede estar arriba y cualquiera puede estar abajo Vaya liga que tenemos este año Sí, sí, sí Está terriblemente igualada Está preciosa para el espectador Ganas tres puntos y te pones arriba Pillas tres puntos y ya estás mirando para abajo Es un poco descuadrante, ¿no? Pero bueno, nosotros con las ideas claras Intentar sumar partido a partido Intentar buscar esos tres puntos allá donde vayamos Y bueno, y mirar lo más arriba posible Porque vemos lo que es la tabla de abajo La parte del farolillo Pero son equipos filiales Que bueno, que te van a dar la sorpresa en cualquier momento Y fíjate en qué posición están Pero que pocos puntos tienen Sí, sí, sí Tanto Rayo Vallecano como Atlético Madrid Están metidos muy abajo Pero es que tanto los de arriba como los de abajo Te pueden crear problemas El caso del Atlético Madrid Volvimos de Madrid con una derrota Y sin embargo equipos de arriba como la Real Metimos 3-0 aquí en casa Puede pasar de todo, tanto arriba como abajo Es que está muy igualada esta segunda vez este año La verdad porque hasta la Sociedad Deportiva Leyoa Que ya nos enfrentamos a ella En la quinta posición un equipo recién ascendido Y está luchando por esos puestos Pero lo que hablamos La parte de arriba pues también muy igual Sí, está muy igualado todo Yo, bueno, a principio de temporada Del Leyoa yo no les conocía Pero bueno, como bien has dicho Es un recién ascendido Que todo puede pasar Y ahí está En quinta posición con 24 puntos Igualado con el Guadalajara Que está ahí el playoff Y está muy igualado todo Bueno, todavía quedan dos partidos Porque se suspendió por la lluvia El Huesca que está con 26 puntos Solo son 14 las jornadas que ha jugado Porque se enfrenta con el Fuenlabrada Lo dicho, suspendido por lluvia Y la tabla así está Muy bueno, pues nosotros como ha dicho Héctor Vamos a disfrutar Porque aquí no se sabe nada Qué triste es Y bueno, otros años en esta temporada Bueno, que se coloca ahí a la parte de abajo Y la diferencia de puntos son muchas Con los de arriba te desmoralizas Ahora yo creo que van a comer tu ron contentos Todos los equipos Sí, sí, sí Y no estás metido abajo con puntos Muchos puntos Está claro Está claro que no hay ninguno Que esté fuera de sus objetivos Tanto del primero al último Están todos todavía vivos Para luchar por lo que quieren La tenemos muy igualada este año La verdad que es muy igualada Esta liga Y también para disfrutarla Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco también De la próxima jornada Que es contra Las Palmas 12 menos cuarto en el Ciudad de Tudela A ver, que animamos a todos que acudan Porque vais a salir a ganar A por esos tres puntos, ¿no David? Seguro que sí Sí, bueno Lo importante, como bien has dicho Es que animamos a la gente A que vaya al campo Porque el día del Real Madrid-Castilla Fue un espectáculo Que fuese tanta gente Que apoyase el equipo Que eso es lo que nos ayudó A intentar dar la vuelta Al resultado El empate Y bueno Las Palmas Es un buen equipo Como ya he dicho antes Yo creo que va a jugar al fútbol Pero bueno Nosotros jugamos en casa Ellos son los que se tienen que preocupar Y esperemos Y esperemos sacar los tres puntos Para seguir subiendo para arriba Es un partido muy bonito Que recuerdas Contra el Real Madrid-Castilla Mucha gente Que así tendría que ser Siempre las salidas Del Codeportivo Tudela Bueno ¿Vas a tener alguno Ya bien recuperado De los que tenemos En la enfermería? Bueno Pues Con la lesión De Jonathan Ahora mismo De baja Tenemos a tres jugadores Julen Se hizo un esguince De hombro En el partido Ante el Castilla Ahora Jonathan Y como antes comentamos Ibai Ardanaz Que poco a poco Vamos saliendo Del túnel Y seguro que lo hace Genial Como el tipo de jugador Que es Con ganas Que tendrá Bueno Ya vamos a despedir Este programa Pero antes de despedirlo Queremos felicitar Queremos mandar Una felicitación Y un fuerte beso A Ana Hernández Ella como sabéis Componente de la Peña De Blanco y Negro Va a todos los partidos Del Club Deportivo Tudelano Y yo creo que Desde esta gran familia Un beso para ella Por ese Su cumpleaños Todos los partidos También sus categorías Inferiores Y no queremos dejar Esta chica Tan joven Y tan amante Del fútbol Y sobre todo De grabar las imágenes Para luego poder verlas Y que la página web Del Tudelano Tenga las imágenes De ella Pues le deseamos Que bueno Hoy martes Y habrá terminado Casi el día De pasar Que haya pasado Un buen día Bueno Ya terminamos el programa Este próximo domingo A las 12 menos cuarto Las palmas Que ya recordemos El año pasado Que se llevan Los tres puntos ellos Me parece Cuando vino A la ciudad de Tudela Las palmas Bueno Queremos que esos tres puntos Se queden en casa Y ahora que se acercan Las navidades Subir un poco más Arriba de la tabla Pues muchas gracias David Por estar aquí con nosotros Nada Muchas gracias a vosotros ¿Qué tal por tu Tudela? Pues muy bien La verdad que muy bien Muy contento En el club y todo Y nada Porque luego ¿Qué haces el resto de día? Muy contento Pues mira En trenos Y luego ¿Qué haces todo el día? Sí bueno Ayer fui al gimnasio Y nada Quedo con unos amigos O quedo con Héctor Con Alberto Que son los que Con Gorka Que son los que quedan en el piso Vemos el fútbol Dar una vuelta Con otros amigos Que tengo aquí Y bueno Pasamos Pasamos el rato bien Aquí da gusto vivir ¿Verdad Héctor? Él se va para la Zaragoza Pero en cuanto puede Viene a su Tudela Sí 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 En cuanto se puede Aquí La familia Amigos Y la ciudad No perdona Claro que sí La sangre tira Sí sí Pues muchas gracias Estos por estar aquí Que hemos tenido suerte De poder pillarte Y ya sabes Ojalá podamos Volverte a ver aquí En este programa Muchas gracias Gracias David Muchas gracias Bueno Ahora les vamos a dejar Con ese partido Que Ana Hernández Componente de la Peña De Blanco y Negro Nos ha grabado Fue hasta Vallecas Y allí grabó El Rayo Vallecano Y nos lo trajo Para nosotros Ahí les dejamos Muy buenas noches Y hasta el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!